Bueno chicos, resulta que hoy Aquí en Andorra, por cierto, está Grindelina aquí en casa Vamos a ver Una concentración que hacen de Ferraris No es que yo sea bajito, que también El Inni mide 1,90 1,90, hombre, tú no eres bajito Hostia puta, tú Vamos a ver una concentración que hacen Aquí cerca de casa de Ferraris Y os lo enseñaré todo, y luego iremos a dar una vueltecilla por ahí Así que he decidido, por qué no, vamos a hacernos un mini-blog Y a ver qué tal va la cosa, así que lo dicho Vamos a ver los Ferraris que hay Que Poker tiene ahí el suyo Y a ver, el suyo, ¿verdad? A ver tiene un Ferrari que está ya, se me ha olvidado qué cosas No, no te lo siento Este es el trozo de debajo de la casa que no ha visto nunca nadie Y que ahora vamos a ver ¿Tú lo has visto alguna vez? Sí Vale, claro Vamos, vamos, avance Esto ya es vampiro Esto está debajo de la casa, ¿eh? Aquí huele bien, por cierto En el vídeo no se puede sentir el horror Si pudierais de verdad estaría claro Y aquí tenemos otra salida de la casa Estamos llegando y ya están entrando todos al parking Vais a flipar Pero vais a flipar los Ferraris que hay, ¿eh? Atentos ¿Cómo suena esto? También es la puta polla Es de Porsche y Ferrari la concentración Así que mirad todos los que hay y ahora siguen viniendo Un F12 Sí Yo el Ferrari que más me gusta es el Italia A ver lo sabe Así que, ¿hay alguno por aquí? De momento no De momento no hay ninguno Cuando esté os lo enseñaré Es mi Ferrari favorito Es precioso En blanco ¡Qué locura! Cuando yo iba con la motillo que teníamos en la moto Los tapones de hierro eran la leche Pero es que un tapón de hierro Con el de esto de Ferrari Ya era, vamos Cuidado, esto no estaba, ¿eh? Madre mía, qué locura, tío Atentos porque ya va entrando aquí Cochecillos Nos han dicho que nos van a dejar Las llaves de este Así que vamos a ver qué tal suena el coche ¡Sí! Os he dicho que el que más me mola es el Italia Y aquí lo tenemos Solamente hay uno ahora mismo en todo Mira, enfoca esto En todo lo que estáis viendo Solamente hay uno en Italia Solamente hay uno y el siguiente Y este es mi coche favorito No es el más caro, ¿eh? No es el Ferrari más caro Pero es mi Ferrari favorito Blanco, descapotable Una pasada, por favor Vamos a dar una pasadita por aquí Mola mucho, ¿eh? Me enseña este coche Es una locura Se lo pone detrás Bueno, el motorcito aquí Ya mola demasiado Pues eso Os he dicho que os enseñaría el Italia Este es mi favorito Vosotros Decid por los comentarios Cuál es el vuestro favorito Que además tienen para elegir, ¿eh? Además tenéis para elegir ¡Ojo! ¡Ojo! Decid cuál es vuestro favorito En los comentarios El mío, el Italia Sin duda Vamos a ir ahora a tomar algo A comer un poquillo Porque ya sabéis que mi horario está en la mierda Así que vamos a ir a buscar algo de comer Y por lo menos me meto algo dentro de mi cuerpo Porque si no Estoy bastante jodido Luego volveremos Y veremos a ver cuáles son Los Ferraris que hay Porque van a venir ahora Que ahí por lo menos habrá unos 60, 70 Ferraris y Porsche Que ahora todavía van a venir más Así que luego volveremos a ver qué hay Pero ahora vamos a adaptar un bocadillo Que ahora lo veréis Igual te he jodido una Pero... Pues ya tenemos la merienda, chicos Ni, 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 ni Big Mac Nuggets De todo ¿Quieres el Poker grabar? Esta la he hecho yo ¿Qué quieres, Poker? Me he enseñado mi helado de caramelo con Oreo Ah, qué bueno Súper rico, friend Buena pinta tiene tu helado, Poker Pongo cara sensual Pon cara sensual De placer Madre mía, has hecho un anuncio Como te gusta A la paloma le gustan también las patatas Le gusta también las patatas de Madona A la paloma Me acabo de encontrar otra paloma Que me ha quitado también patatas Soy un loro ¿Por qué me quitas patatas, loro? Me quitas patatas Es cuando me he girado La venta, ¿le Poker? ¿Y agua también? Para nada, Poker, bebe Tienes que confiar en que no te va a dar ¿Vale, Poker? Vale, tira No sale Ha hecho trampa Se pasa muy mal, ¿eh? Ha hecho trampa Estamos grabando un vídeo ¿Quieres decir algo? Se suponía que a lo mejor había una posibilidad De que viniese un LaFerrari Que LaFerrari, si no lo sabéis Es uno de los Ferrari más caros Este en concreto vale 3 millones Pero al final no ha venido Hemos dado la vuelta Fijaros el parking está ya medio vacío Porque lo máximo que ha habido Es lo que habéis visto en el vídeo Así que, bueno Lo hemos intentado por lo menos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!